La PEPA llega gracias al Buffet Jurídico Durán, Asesoría Jurídica Especializada en Materia Penal, Administrativo y Coinstitucional. Somos especialistas en resolver casos especiales y de extrema dificultad. Visítanos en el Giron 28 de Julio 680, Guaraz. Buenos días, yo soy Woody Galvez y bienvenidos a La PEPA, el resumen noticioso que debes de conocer para iniciar bien tu día. Hoy estamos miércoles 28 de agosto del año 2024. Y vamos con el tema del día. Hoy hablaremos sobre el camal municipal de Guaraz y la cuestionada gestión de David Rosales Tinoco, que en más de un año y ocho meses, lamentablemente, no ha podido solucionar este problema que nos involucra a todos. Porque si no hay camal municipal, o no hay un camal legal, nos preguntamos, ¿dónde matan a los animales? ¿Sabéis? Hace meses, la gente que trabaja en el camal fue hasta la municipalidad provincial de Guaraz con carteles en mano y calificando de inepto al alcalde David Rosales porque el camal estaba cerrado. Y cuando iban a preguntar, el alcalde respondía molesto. Incluso, los trabajadores quisieron hacer entrar a un toro a la municipalidad pensando que el alcalde entendía la magnitud del problema, ya que mucha gente dependía de este trabajo y que cuando está cerrado, muchas familias dejan de comer. Pasaron meses y los camales clandestinos se empezaron a abrir y la municipalidad no ha sancionado a ningunos. Incluso, había preocupación por la higiene de cómo se mataban a los animales que comemos todos los días. Pero nadie hizo nada. El año pasado se inició el mantenimiento del camal municipal, pero con varias observaciones. Y este mantenimiento nos ha costado a todos los guaracinos más de medio millón de soles. Y escuchemos qué decía el alcalde sobre este tema. El camal, espero que ustedes me acompañen para que vean si hemos hecho algunas reparaciones de las observaciones. Y en menos que cante un gallo, ya se abra el camal. Yo no quiero retroceder el tiempo, quiero agarrar lo que me toca. Y lo que me toca es un fierro caliente, lo agarro y voy hacia adelante. Porque acá las cosas hay que hacerlas. No solamente con voluntad política, sino porque la voluntad del pueblo así lo exige. La OEFA está esperando que sustanemos las observaciones. Lo que sí reconocemos es que en esta gestión, el gerente de obras, a quien muchos guaracinos le dicen el gerente inútil, refiriéndose a Billy Chamaná Ayadas, esta gerencia ha llevado adelante la obra de mantenimiento del camal municipal, pero la ha llevado mal. El primer antecedente que tenemos es que en junio del año pasado se contrató al ingeniero Anthony Montes Lázaro para que realice el expediente del IOR para mejorar el camal. Y parece que este expediente estuvo mal. Pero a pesar de eso, el señor cobró más de 20.000 nuevos soles. Meses después, en julio de 2023, se licitó este mantenimiento teniendo como ganador a la empresa de Marlos Contratistas Generales SRL, cuya ejecución inició el 15 de agosto de 2023 y tenía como plazo solo dos meses. O sea, tenía que acabar el 15 de septiembre. El precio de esto fue más de 562.000 soles para construir dos tanques sépticos, dos litros biológicos, tanques de cloración, casetas de cloración, techos, ventanas y mantenimientos. Sin embargo, la obra de esta ineficiente y cuestionada gestión de David Rosales tuvo un retraso de tres meses. Eso quiere decir que debió de acabar en dos, pero lo entregaron en más de cinco meses. El acta de conformidad de la obra recién fue el 22 de enero de este año 2024. Sin embargo, en este punto empiezan los errores. La Contraloría ha verificado este mantenimiento y todo está de cabeza. Para empezar, según una verificación realizada en julio de este año, este camal está contaminando mucho más. O sea, antes de gastar en este mantenimiento más de medio millón de soles, contaminaba menos. Pueden ver en este cuadro, el SST tiene un exceso de más de 248% de contaminación. Lo mismo en aceites y grasas que supera en más del 3%. Y así, todo está peor que antes. Y eso, y eso que aumentó la contaminación no lo decimos nosotros. Lo ha dicho la Contraloría. Es más, según este documento, este camal no puede reiniciar actividades por nada del mundo. Encima, siguen contaminando las aguas del Río Santa. Lo peor de todo es que cuando se reabrieron el camal municipal, pasó a cobrar de 35 soles por matar un animal a 90 soles. Según el alcalde, porque las cosas habían mejorado y se había invertido mucho dinero, pero se ha invertido mal. Por eso, en estos niveles de contaminación y por varias cosas que le faltan, actualmente este camal tiene multas impuestas por la OEFA por más de 20 UITs. Esto quiere decir más de 103 mil soles que el alcalde debe pagar para resolver el problema. Es más, les recordamos a los amigos de la Municipalidad el artículo 10 del Reglamento Sanitario de Faenado de Animales. En esta normativa, se obliga a que los camales tienen que tener autorización del funcionamiento de SENASA. Y adivinen qué. Resulta que mediante el oficio 060-2024 del SENASA, de julio de este año, o sea, hace un mes, se ha conformado que nuestro camal municipal no tiene autorización y no puede funcionar. También se ha verificado si tiene procedimientos actualizados y planes implementados. Resulta que no tiene absolutamente nada de eso. Por ejemplo, le falta el plan de análisis de peligros y puntos críticos y también le falta un plan de mantenimiento. En este punto, empecemos a preguntarnos, ¿en qué se ha gastado el medio millón de soles en este mantenimiento si no se ha mejorado nada? Encima, no tiene canal de desinfección de los carros que traen a los animales ni cuenta con señalización para el acceso que es necesario donde se van a estacionar. Además, las rejillas están malográndose, oxidándose y están súper sucias con vísceras y muchas cosas que deberían de limpiarse, pero parece que no lo hacen. En la parte donde se trabaja, o sea, el área de faenado, el piso se está rajando. Además, hay nuevas rejillas que se han puesto, pero se están desoldando y malogrando muy rápidamente. Ni un año, ni un año de duración de este mantenimiento. Eso no es todo. Hay una norma que establece cuáles son los requisitos que debe tener un camal municipal. Si comparamos esa norma con las cosas que le faltan a nuestro camal, realmente son decenas de cosas con las que no se cuenta. Lo que están viendo solo es una parte. Lo peor de todo es que la Contraloría ha verificado en agosto de este año, o sea, en este mes, donde están botando toda la sociedad del camal. Y resulta que todo sigue contaminando a nuestro río Santa. Algo que se debió de ver la manera de remediar, pero que los señores se han gastado medio millón de soles prácticamente en resolver nada. Lo peor de todo es que los tanques escépticos que se han construido parece que estuvieran atorados. No funcionan o hay mucha presencia de materia fecal de los animales y huele horrible. Esta verificación también ha sido en este mes de agosto. Está todo tan mal que han tenido que hacer limpieza en esas zonas porque se había atorado y han tenido que dejarlo en medio del patio generando malos olores y contaminación hacia la carne. Prácticamente la inversión de los 500 mil soles no sirve de mucho y se fue simplemente al agua. Realmente, este alcalde deja mucho que desear, pero cuando le preguntas algo, se molesta. Cuando le dices su verdad, se pone en plan de víctima. Encima, tiene funcionarios que se les ve compartiendo gaseosas en horario laboral como el señor gerente de obras. Trabaja en otro lado. En fin, es un desastre la gestión del alcalde que se dedica a narrar partidos de fútbol. Una real decepción. Ya volvemos con las noticias más importantes del día. ¿Quieres mejorar tu salud? Ven a MixGene. Ofrecemos lo mejor en fitness con clases de spinning con Karina Rívez en horarios de 8 de la mañana, 7 y 30 y 8 y 30 de la noche. Vive la experiencia y siente energía con MixGene en Guaraz. Bienvenidos nuevamente a La Pepa. Estas son las noticias más importantes del día. Primera noticia. Atención a la Sierra de Ancash. El jefe de epidemiología de la direza, Jaime Salazar, informó sobre tres casos sospechosos de viruela símica en Ancash. Dos en Horas y uno en Guaylas. Las muestras fueron enviadas al Instituto Nacional de Salud para ver su confirmación. Esta viruela causa erupciones y fiebre. El MinSA recomienda evitar el contacto físico con personas que presentan síntomas. Por favor, hay que tener mucho cuidado cuando realmente esta enfermedad está muy, pero muy fea. En la segunda noticia vamos con otra muy triste en la ciudad de Guaraz. El cuerpo de Cristel Talía Maguina García, de 18 años, fue encontrada en su vivienda en Independencia. La joven era estudiante de enfermería y fue identificada por su padre, quien señaló que tenía signos de tortura. Las autoridades investigan un posible feminismo y hasta sospechan de un entorno sentimental. El caso sigue en investigación y el cuerpo fue trasladado a la morgue para las investigaciones del caso. Y la tercera noticia, vamos con el tema ambiental en el Distrito de Independencia. La Municipalidad de Independencia y la Dirección de Transportes han iniciado el traslado del antiguo botanero de Pongoro. La maquinaria pesada facilita los trabajos. El alcalde, Larisla Cruz, agradeció la colaboración, destacando la mejora en la salud pública y la futura planta de tratamiento de residuos. Lo que sí pedimos desde esta tribuna, señor alcalde, es hacer algo por los animales que están ahí. Realmente es una tristeza ver tantos perros abandonados a su suerte. Y la última noticia, el médico Douglas López de Guimarães renunció a la dirección del Hospital Víctor Ramos Guardia tras 13 meses de gestión. Asegurando que es por problemas de salud, agradeció al gobierno regional y resaltó los proyectos en curso como mejoras en el caldero. A pesar de la resistencia de un grupo sindical, dejó el Hospital de Guarás y vamos a ver quién lo reemplaza. Regresamos con el bloque Elecciones 2026. Hoy en el bloque Elecciones 2026 tenemos dos pepitas electorales. Vamos con la primera pepita electoral. Representantes de Puno, Arequipa y Huancavelica piden al Congreso no aprobar la ley que eliminaría más de 100 movimientos regionales del registro de organizaciones políticas. El proyecto, que supuestamente busca fortalecer los partidos políticos nacionales, ya fue aprobada en primera votación. De ratificarse solo los partidos de alcance nacional podrían participar en las elecciones 2026, mientras que en Ancash ya todos se fueron a otros partidos nacionales. Así de fácil. Y vamos con la segunda pepita electoral. En una reunión provincial, exmilitantes del Maicito, incluyendo a Justo Manrique y el exmilitante de Acción Popular y el Partido Morado, Jimmy Isidro, confirmaron su postulación bajo el partido País para Todos a nivel regional. Para apoyarán la candidatura del polémico exalcalde de Guaraz, Vladimir Mesa Villarreal, cuestionado y denunciado por varios motivos. Justo Manrique, que actualmente trabaja en el gobierno regional, va a Guaraz y Jimmy Isidro, que actualmente trabaja en la EPS, iría a Independencia. Sorpresas, ¿no? Sorpresas en política. No hay tiempo para más. Yo soy Woody Galvez y esto fue La Pepa. Y recuerda que si tienes alguna información, puedes enviarlo al WhatsApp 920-4087-65. Nos vemos.